Vigila bien al gabacho Le dijo a Luisa Rosendo ¿Cómo es que no habla español? Y platica con los guachos Con discreción ponle cola Para mí que el gancho blanco Que la borrada lo atienda Hay que ser hospitalario Mientras yo checo el dinero Puede ser que esté seriado Por lo pronto no lo come Por si estoy equivocado Las curvas de la borrada Reventaron a los veas Hay que quemar los aviones Por si un radar lo rastrea El dinero no lo queme Todavía no sirve de algo Hay que pagar el equipo Lo que sobre regresamos Dime un beso borradita Hay que vivir el momento Solo un pelo no se para De la gloria hasta el infierno Que el mundo poco te importe Al fin que ni él es eterno Las curvas de la borrada Las curvas de la borrada Reventaron a los veas Hay que quemar los aviones Por si un radar lo rastrea Por si un radar lo rastrea El dinero no lo queme Todavía no sirve de algo Hay que pagar el equipo Lo que sobre regresamos